Mi nombre es Guadalupe y represento orgullosamente al fraccionamiento Paseo de la Primavera. Yo soy Karen Valeria Villarreal Frías y yo vengo representando a la ranchería Saloya Primera Sección. Mi nombre es Tila Guadalupe Villegas Ruiz y vengo representando orgullosamente al fraccionamiento La Selva. Mi nombre es Blanca Estela Rodríguez May y represento al poblado Psiacaque. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Hernández Pérez y represento al poblado Huatacaica. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Almadelia de la Cruz Chablé y vengo representando orgullosamente a la ranchería Saloya Segunda Sección. Hola, mi nombre es María José Boylan Aramas y vengo representando a Ejido El Cedro. Hola, buenas tardes. Yo soy Alessandra Yamilado Caña de la Cruz y el último pero no menos importante al fraccionamiento Acciones que Transforma. Yo soy la representante de la ranchería Corriente. Mi nombre es Karina de Jesús de la O Córdoba. Hola, amigos del Grupo Presente Multimedia. Estamos con las aspirantes a flor de Nacajuca 2017. Un fuerte aplauso aquí en la redacción. Vamos a hacer un poquito de bulle de escándalo. Estamos todos achuchados, agotados. Pero bienvenidas. Pues primero que nada, por favor, te puedes presentar para que nos des detalles de lo que va a ser la gran final, que ya es el próximo viernes, que es el arranque de la feria y una de ustedes va a ser coronada. Claro. Así es, Nacajuca está de fiesta, Nacajuca está en Algarabía y Nacajuca está con las mejores dos embajadoras de cada comunidad. Ok, las mejores dos embajadoras, porque cada año se ha estado haciendo el evento, pero este año es el mejor, porque están las mejores participantes, ¿o no? Pues claro. Bueno, cada quien tiene lo suyo, pero pues gracias, nos sentimos muy felices, muy orgullosas y claro, representando como siempre con una gran responsabilidad el compromiso y la responsabilidad que en nosotros se refleja lo que es la comunidad. Tiembla Maraina, la embajadora de Nacajuca, que nos presentó este año, ¿no? También. Sí, claro, así es. Le doy un saludo a Maraina. No, la queremos. Hola, le queremos mucho. Ya escuché, ya le da consejos y todo, ¿no? Sí, claro, nos dice Tips, nos recomienda, chicas, no se pongan nerviosas. Chicas, ¿cómo estás? ¿No se ponía nerviosa, Nacajuca? ¿No? Sí, pues está sabiendo. Ah, bueno, para que no le pase a ustedes. Exactamente. Bueno, oye, también dicen que dentro de toda esta elección va a haber música, va a haber buen ambiente y sobre todo juegos mecánicos también, ¿no? Claro, va a haber música, va a haber baile, va a haber de todo lo que se pueda porque Nacajuca está de fiesta. Ok, y como está de fiesta Nacajuca, nos dicen que va a durar bastantito la feria, ¿no? Claro, así es. Va a empezar, por ejemplo, mañana, que es a partir de las cinco y media, van a estar lo que es los cayucos alegóricos en el malecón. Después vienen lo que son los trajes artesanales y el reciclado. Y por último va a ser lo que es el día de la elección, lo que pues es lo que más nos tensa, lo que más nos pone nerviosas. Y también hay bulla así de porra y todo, como la casandra y todo eso. Claro. Estilo, es el bueno ya, ¿no? Así es, por ejemplo, está lo que es con nuestra amiga, la del cedro, es lo que es la marea azul turquesa. Ah, se trae la marea azul turquesa. Y la mía es la blanca, la de... La de la paz, se decían. La de la paz. La de la paz, así le pusieron. Más información en redes porque le dicen la paz. Meros tranquilitos, la de la porra, me imagino. ¿No? Sí. O sea que vamos a ver también a las personalidades de enferiados, ahí van a andar algunos enferiados también como ustedes. Sí, claro. Y al rato chan ahí igual bailoteando y todo eso. Sí, yo la voy grabiendo ya en todo lo que da. Oye, igual ahora que se acerca el evento, obviamente ya está en la semana fuerte porque ya pasaron ustedes por pasarela, les dieron clases y todo lo que viene ahora sí. Gracias a esa anticipación, gracias a don Ismael Ramos de la Rosa que fue que nos estuvo dando día a día, cada hora. Pues no, tiene que caminar bien, tiene que modelar bien porque tenemos que dejar el municipio en alto. Y a Monse también. Y a la Monse igual, que la queremos mucho, que es un amor que nos controla los medios. ¿Quién es la Monse? A ver, por favor, ¿quién es la Monse? Pues es Dios que no es nuestro coreógrafo y es la que nos relaja, nos da su amor y nos motiva más que nada. Ya deben de subir un video de la Monse con el que le está dando las clases. Sí. Y nos comparten en feriado y lo subimos para conocer a la Monse. Claro. Sí, porque igual tiene que salir a que lo conozca para que vean que en Nacajuca están bien preparadas también, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias por la visita y sobre todo felicitarlas y que se den un fuerte aplauso a ustedes mismas. Claro. Y lo de la redacción también, que aplaudan. Gracias, escucha. Estamos trabajando ahorita. Así es. No, pero están en Facebook, Twitter. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, más que nada. Estamos pues cada una de nosotras estamos contentas, nerviosas, con una gran responsabilidad porque pues somos embajadoras, somos quienes van a dirigir a nuestra comunidad y pues somos la figura más que nada igual. Tenemos que quedar bien, perder los nervios ese día, lo que es el día de la elección. Y pues más que nada tenemos que triunfar, dejar nuestro municipio en alto. Para finalizar pues con mis compañeras, pues queremos darle las gracias a ustedes por abrirnos este gran espacio, por brindar que nos demos a conocer más, que representemos y que nuestra figura, pues nosotras digamos que Nacajuca está de fiesta y que nuestra Nacajuca está de fiesta, orgullo y tradición de nuestra gente. Así es. Bueno, despedimos de la redacción de Día en el Presente. Vayan a Nacajuca el viernes porque hay feria y la elección es... Va a estar buenísimo. ¿El acceso es gratuito o hay que ir a comprar su respetivo? No, es totalmente gratuito. Ahí está. Todas las personas que quieran ir, todos los municipios, vayan a apoyarnos. Necesitamos en estos momentos de su gran apoyo. Queremos ganar, ya sabemos que todas somos ganadoras por estar en este lugar, pero pues también sabemos que hay una flor y que pues en cada una de nuestras se va a representar ese día. Perfecto, y también a las porras, por favor, respeten ahí las decisiones del jurado también, no se pongan densos porque todo es parte de la fiesta y todos sabemos que vamos a disfrutar de esto y no es de irse a pelear y a tirar botellas de agua que ya están ensayando aquí en el... Pero bueno, nos despedimos, muchas gracias por venir. Siempre va a ser bien recibida aquí en Grupo Presente Multimedios y sobre todo que cuando les toque ir de embajadoras a representar a su municipio también tienen que venir a Presente. ¡Claro! Ah, bueno. Bueno, nos despedimos y seguimos aquí desde el Grupo Presente Multimedios porque seguimos... ¿Cómo decía en feriados? No, igual. Porque seguimos... ¡En feriados!